hola amigos que tal en esta oportunidad pues vamos a hacer el cambio de un cambio de lo que es lo que es un servicio de paga lo que es directv y lo vamos a cambiar por la tt la televisión digital que es del estado como vamos a hacer primeramente lo que tienes que hacer si tienes tú ya no has pagado tan cortado entonces lo que tiene que ver primeramente antes de hacer esto es verificar si tu televisor es compatible con la señal digital cuando tú hagas esta operación cuando sale en tu tesor canales digitales no cuando tú haces la búsqueda automática y canales así como está sin antena asignada como estoy haciendo ahorita canales digitales y canales analógicos significa que tu tresor si es compatible con la señal digital entonces ahí tú ya sabes que tu tesor es compatible lo segundo que tienes que saber amigos es si estás en zona de cobertura no si vives en algunos departamentos que tú ya sabes que he hecho varios vídeos de la cobertura y si no sabes si en tus señales en tu zona de cobertura me avisas entonces yo tú sabiendo ya que tu tresor es compatible con la señal digital y estar en zona de cobertura entonces ya puedes hacer el procedimiento que vamos a hacer ahorita sí entonces mire como están viendo amigos vamos a entrar al menú vamos a entrar a donde dice antena siempre modo antena y solamente vamos a poner canales digitales nada más y en este caso pues amigos yo ya saqué el cable que iba a dar el deco ya lo saqué al televisor directo no he puesto el cable directo al televisor ahí estoy buscando lo que es la señal miren bien ahí está ya me apareció cinco canales digitales como están viendo ahorita ya me apareció siete se control remotes un aoc el cliente tenía lo que era el directivo y me dijo ya no quiero pagar entonces me han cortado entonces quiero por favor que me pongas la antena tt a ver si sale la señal digital en este caso pues amigo cabide todo el cableado mira ve todo ese cableado era lo que es el cable directivo y tú puedes aprovechar también ese cable ese cable está bueno si tú ves que los conectores están flojitos entonces y no te salen los canales están estando en zona de cobertura puedes cambiar los conectores para que ajuste bien mire ya va saliendo 11 canales 12 canales digitales y así pues amigos se hace el cambio no estamos a ver la parte de arriba cómo va a quedar realmente a mis amigos lo que tú tienes que hacer primeramente es ver lo más importante es ver la zona de cobertura si no puedes comprar no te envío la antena no quisieras comprar mentira no hay problema puedes comprar de cualquier antena que tenga balonario pero que esté bien hecha sí porque también el 50 por ciento de que no salgan los canales todos los canales es porque la antena a veces están fabricadas de mala manera todo precisamente para vender no no para instalar como usted dice no entonces miren acá yo sigo buscando que ya me salieron dice canales digitales no analógico te puede salir también 15 20 pero son los borrosos no son los digitales y acá ya acabó la búsqueda mira ya acabó la búsqueda como acá ha hecho y acá voy a ver los caminos como quiero los canales digitales es la señal tdt es inclusive mejor que la de pagano porque este es analógico por ejemplo de sale 2.1 es hd es 1080 2.2 ncd 480 américa televisión en 1080 y así todos los canales amigo en hd sin pago mensual no entonces esto es lo que tú tienes que hacer amigo cuando tú has tenido algún servicio de paga vamos a ver ahora cómo está en la parte interna no te olvides vamos a verlo realmente no te olvides que tienes que colocar una antena vamos a ver todo el proceso en este vídeo sí para enseñarles a ustedes en esta parte por ejemplo a que están viendo acá ustedes miren acá estaba el plato de lo que es el directivo y mira este plato entonces que he hecho yo solamente es sacarle el nivel lo sacado y el con el cable blanco del directivo le unido con un unión al cable de la antena que va hacia el techo sí ahora vamos a ir al techo miren bien lógicamente si tú estás una zona donde hace un poco poco complicada la señal entonces ya ha hecho vídeos de cómo buscar señal en el techo vean los vídeos cómo buscar cómo saber que la ubicación exacta de la antena no no pero si estás en una zona de cobertura pues no estás en links la victoria los olivos a martín me está la antenita mira esta antena a todos los que yo les envío la antena de agencias es lo mismo el mismo procedimiento tienen que hacer yo lo ubique en costa porque yo encontré señal y abajo va pues amigo a la unión no entonces pues amigos entonces esta es la forma pues amigos de que ustedes vean sus canales amigos así de esta manera no totalmente en hd ya sin pago mensual no y en alta resolución como no están viendo los canales miren cómo queda el cliente ya quedó satisfecho que lógicamente por este servicio puesto que con una pensando que seguramente es algo imposible no pero se puede apreciar lo que es la señal digital bueno entonces este vídeo para eso ya saben amigos cómo cambiar lo que era servicio selección de paga por la tdt del estado comparte los vídeos suscríbete al canal amigos es muy importante que te suscribas al canal no solamente vea los vídeos y compártelo si es que puedes no para llegar lógicamente así como tú tienes este problema también muchos lo tienen si amigos hasta la próxima amigos estamos en contacto la felicidad como se creía